Como Secretario de Educación del Distrito, quiero informarles que a través de la circular 095 del día 23 de julio continuamos las clases virtuales o clases remotas en casa. Quiero informarles que si las condiciones epidemiológicas continúan, seguiremos emitiendo los actos administrativos pertinentes. También informarles, señores padres de familia, a toda la comunidad educativa, que sigamos protegiéndonos, que sigamos utilizando los tapabocas y todas las medidas de bioseguridad.